Vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Mendel con los guisantes, pero nosotros lo haremos con una baraja. Mendel seleccionó dos razas puras para un carácter, por ejemplo la forma del guisante, si era rugoso o era liso, o bien por ejemplo el color, si era verde o era amarillo. Nosotros más o menos haremos lo mismo. Hemos distinguido dos razas puras, una raza pura vamos a llamarla de tréboles y otra raza pura de corazones. La información contenida sobre este carácter está en un gen que viene determinado por dos cromosomas. Cuando se cruzan estas dos variedades de razas puras, una raza pura homocigótica dominante y otra raza pura homocigótica recesiva, toda la descendencia vemos que es igual fenotípicamente a uno de los progenitores. En este caso el dominante son los tréboles respecto a los corazones. Entonces toda la descendencia sería una descendencia heterocigótica, pero los fenotipos vemos que serían corazones, híbridos para este carácter.